A ver, esta figura, ¿esta figura qué es? Un paraguas. ¿Perdona? ¿Perdona? Si tú aquí, después de conocerme a mí, ¿no ves? El Bat-Boomerang, el Bat-Boomerang tiene esa forma, el Bat-Boomerang tiene un boomerang que es así, tiene un poco forma de... un poco forma de murciélago. Muy bien. Entonces me piden, también se parece al casco de magneto, no sé quién es magneto, ah, vale, ahí está, se parece al casco de magneto, que... hay que leer cómic. Ahí está, el casco de magneto. Y me dicen que de aquí a aquí, voy a cambiar los números, porque si no... mide 10 centímetros, un pone. Y me piden que calcule el perímetro y el área. Voy a calcular el área primero. El área es muy fácil, porque esto es la mitad de una circunferencia, ¿sí o no? Sí, la mitad. ¿Cuánto mide el radio? ¿Cuál es el radio de la grande? El radio es... El radio mide 5 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Calculo el área... Yo lo voy a hacer así, me calculo el área del grande, que sería pi por el radio al cuadrado. que es 78,54 más o menos. Y, claro, esto sería... Este caso sería la mitad. El área del grande partido 2 es... 39,27 más o menos. Centímetros cuadrados. Me diría. Y ahora... Le tengo que quitar esta parte. Pero esta parte es una circunferencia entera. ¿Sí o no? Pues si cojo esta mitad y la pongo esta mitad, una entera. ¿De qué radio tiene esta? ¿Qué radio tiene la chica? No. 5 es esto. No, 10 es esto. 2,5. Tenía que tener la mitad. De esto, estos 5, el radio de esta es la mitad. 2,5. Entonces, si el radio es 2,5, el área del pequeño es... pi por 2,5 al cuadrado. 19,63 más o menos. Pero esto es del pequeño completo. Entonces, el área que... que tengo que medir, que es esta, sería el área de la mitad, que es 39,27, menos el área de estos dos, que juntos son 19,63. 19,64. Si os fijáis en la mitad, ¿eh? Fijáis que es la mitad, ¿no? Y ahora, ¿cómo calculo la longitud de todo esto, con esto y con esto? Hago la mitad de la longitud de esta grande, que sería... Sería 2pi por el radio, que es 5, y luego lo tengo que dividir entre 2, porque es la mitad. Sería 5pi. ¿Se puede bajar los 2, y ahora es 3,5, 3,14 por 3,14? Sí. Y ahora, lo que mide esto, esto mide una circunferencia completa, pero de radio 2,5, que es la sica. La longitud de la pequeña es 2 por pi por 2,5. ¿Se fijaron que es lo mismo que mide esto? Esto mide lo mismo que esto. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces, el total es esto, que es 15,7, más esto, que es 15,7. 15,7 por 2, 31,41. 15,7 por 2,5, que es 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 15,7 por 2,5, Gracias.